¡Vamos! 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 ¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ahí baila! ¡Para uno! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Ahí baila! ¡Prepárate! 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 ¡B Crisis! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A tomate al mundo, mirá de ti! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ahí va a dar! ¡No lo veo! ¡Ponso y un chico! ¡Ahí va! 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 ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ponso y un chico! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 ¶ ¡Gracias! ¶ ¡Gracias! ¡A la v 1! ¡Gracias! Get ready! Brinda, ahí baila Brinda, ahí baila Brinda, ahí baila Brinda Brinda, ahí baila Brinda, arruma Brinda, ahí baila Brinda, ahí baila Brinda ¡Gracias! ¡Gracias!